Háblame Una canica Rueda sobre una mesa de 85 centímetros ¿De 85 centímetros de qué? De altura A una velocidad de 8 metros de segundo A una velocidad De 8 metros de segundo De 8 metros partido de segundo Y cae ¿Y qué pasa? Muy bien Tenemos aquí Es igual que el acantilado La mesa, el suelo El eje lo ponemos aquí Y tenemos un lanzamiento horizontal La velocidad inicial Es en X 8 metros por segundo Y la altura es La altura inicial Es 0,65 metros Es lo mismo En el eje X En el eje Y Es X Espacio en X Vamos a suponer que la inicial es 0 Es la velocidad en X Que es 8 Por el tiempo Voy a poner la velocidad en Y Es la velocidad inicial en Y Que es 0 Más la aceleración por el tiempo La aceleración es la gravedad Pero es 8 metros o 8 centímetros Pero es 8 metros o 8 centímetros No Ya Bueno La altura Es igual La altura inicial Que es 0,85 Más la velocidad inicial en Y Que es 0 No la pongo por el tiempo Más un medio de la aceleración Un medio por menos 10 Es menos 5 T cuadrada Y ahora quiero saber Si Cuando cae Pues la condición Yo es que escribo las ecuaciones Y luego Como puede que me pidan varias cosas Pues ya Para cada una Pongo una condición La condición Es que La altura final sea 0 Y ahora sustituyo la condición Y ya está Saco el tiempo Que sería 0,65 partido 5 La raíz cuadrada 0,41 Tarda 0,41 segundos en CAE Y CAE a una distancia de la mesa De 8 por 0,41 3,3 metros O sea que va rapidita La bola Para que haya 3 metros Tiene que ir rapidita La velocidad en X no cambia La velocidad en X es 8 metros por segundo Pero la velocidad en Y si cambia Es menos 10 por el tiempo Menos 10 Por 0,41 Es menos 4,1 metros por segundo Entonces me hago el mismo dibujito que antes Vamos a ver Tiene una componente X Y una componente Y Y quiero calcular el módulo Que sería La raíz De la X al cuadrado Sería O sea al cuadrado Más Menos 4,1 El módulo de velocidad es 9 Prácticamente Y el ángulo que forma El arco tangente De este ángulo Que sería Cateto opuesto Partido de cateto contiguo VI Que es Menos 4,1 Partido de VX Que es 8 Y me va a dar 29 Menos 29 Claro porque es para abajo Cae así Entonces con respecto a esto Va para abajo Menos 27 Gramos Que también podrías poner La velocidad así La velocidad final Es la componente X Y la componente Y Si no te piden el módulo Y el ángulo Esa sería la velocidad también Así sería expresar En componente Y así Hay matemáticos que les gusta ponerlo así Poner el módulo y el ángulo Para esta de notación